¿Qué es amor? No me da mal, no me da mal y disfruten esta magnífica noche. ¿Me acompañan? ¡Onti! Acá tenemos un programa de alta gama también. ¿Qué? ¿Qué? No sé si es para el mitano, pero es de alta gama. Como Finders, que tiene los mejores modelos livianos. Mirá lo que es esto. ¿Querés sumar la marca a tu local? No lo dudes. Comunicate con nosotros obtener importantes beneficios. Ni hablar si querés tener las mejores zapas que hay. Mirá qué lindas que son. ¿Encontrá en Capital la nueva línea Mountain de Finders? Esta es. Mirá. Pero muchos diseños más, porque además es una línea completísima. Ahí tenés la página para entrar. Como siempre te digo, podés ser distribuidor multimarca o tener tu local Finders. Y podés ir a Gurruchaga 950. Acá se necesita un local muy lindo. Y comprar ahí en el local Finders. No, Marito. Claro que sí. Y hacéle caso a Beto. Sumá esta marca a tu comercio. ¿Querés ser distribuidor? Comunicate al 0810 0888 5588 o escribinos a info arroba finders.com.ar. También podés comprar tu modelo favorito en el e-commerce de Finders. www.finders.com.ar Elegí Finders. La mejor opción en zapatillas y al mejor precio. Pará un poco loca. Pará un poco loca. ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? ¿Cómo vos? Como los policías que están afuera mierda. ¡Abrante! Y bueno, ¿qué querés que te responda? Y bueno, ¿qué querés que te responda? ¿Qué va a hacer? ¿La vida es así? ¿Qué va a hacer? ¿La vida es así? Y bomberos jubilados. ¡Bravo! Finalmente se ratificó esto de la prohibición de las carreras de Dogos, ¿no? Que está tan... ...puesta de galgos. Sí. La verdad que hay muchísima gente en contra, aunque todavía hay algunos que defienden. Sí, aparentemente es el fin de semana hay carreras. Van a estar corriendo carreras los cocodrilos de los bolsillos de Doman y Fabián y Adrián Suárez. Hay que ver aquí una postaza entre cocodrilo de Doman y cocodrilo de Doman. ¡Está difícil, Doman! ¿Vos sabés qué? Dicen, ¿eh? Que a la serie... Dicen. Recién con Fabián Macei conoció el... Dejá que pago yo. Miren quién está allá. ¿Quién? Nuestros amigos. ¡Hola! Pilarcito de Bingo Basis Pilar con las chicas que siempre ganan, ¿eh? Ahí, en Bingo Basis Pilar, divertirse es parte del juego. Acercate al kilómetro 50 de Ramón Pilar. Jugar con máquinas de última generación. Artistas de primer nivel. Unos shows tienen. Y la mejor gastronomía. Va a ser inolvidable esa comida. Y atención, el 26 de septiembre sorteamos un auto cero kilómetros. Con tu tarjeta del Club Basis podés participar desde hoy mismo por chances. Y también acordate que hoy es Jueves de Bandas en Vivo. Vení a conocer el mejor centro de entretenimiento de Zona Norte. Para más información, llamanos al 0-2-3-0-4-4-4-7-3-6-3-0-6-3-1. ¿Ven? Sí, mi amor, ven acá. ¡Ah, bien! ¡Hola, Pilarcito! ¡Sí! Ahí vamos, eh! A ganar el 50. A Bingo Basis Pilar. A ver si ganamos. Bueno, están los panelistas, ¿no? Porque a veces se me van a Musimundo. No, no, estamos, estamos. Aprovechando la búsqueda del descuento. Yo digo, no se la pierdan. Sigan las pistas en las 265 sucursales. Incluso entrando en Musimundo.com vas a encontrar descuentos increíbles que ni vos te esperás. Vení a Musimundo y aprovechá, mirá. En su día, tus hijos merecen evolucionar su entretenimiento. Por eso regalales la PlayStation 4 con 3 juegos más 3 meses de suscripción a PlayStation Plus en hasta 18 cuotas. Musimundo. Parte de tu mundo. Impacto. ¿Le das un ok a Lucas? A cruzar los dedos. No, lo que a mí me parece que eres un buen pibe. Después, la que tiene que aprobar más Barbie. Por supuesto. Aposo a ella. Muy buena. Concha. ¡Eras el otro, Martín! A mí no me extraña que defienda a Griselda. Me parece que viviendo de él es así. Yo he confiado más en ella de lo que ella ha confiado en ella. Y además... ¿Quieres ver contenido exclusivo del programa? Entra a la página del 9, buscás la solapa bendita y haces click en bendita web. De nada, Capón. ¡Impacto! Un plan de lucha. ¿Qué tenemos? Nada, ahora no. ¿Qué haces? Estábamos discutiendo. Yo necesito un plano a las medias de Pagani, por favor. A ver, ¿qué pasa? Me está conflictuado porque dice vos... Vino, me equivoqué. Me puse las azules. Son grises. No, son azul. Claro, azul con negro. Azul con negro nunca. Lo único que ahora tengo es azul, y me están compensando... Tenés la manera de combinar. ¿Y el ton son...? No, está bien, no es azul. ¡Ana! Es que es de loco, querido. Es que se intentó porque te agachaste ahí. Lo que nunca se tiene que ver es la... Estoy usando chupines, no sé si se... Los del casamiento. Los del casamiento, ¿no? No, 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 no. Está más heterosexual que nunca. ¡Ay, qué rico! Pero vos mirá la diferencia. En el programa de la tarde parecés un... Como dice la gente en Twitter, un viejo trolo. Con ese saco... ¿Sabés qué parecés con ese saco? Esos carolos de recoleta que le pagan al viejo. Un gris clarito. Y acá sos el hijo del que está la tarde. Total, que es como eso realmente. Que no te obliguen a ponerlo. Ahí me pongo muy nervioso en el local. Ahí encima te ponés ahí colorado. Che, a ver qué le tocó a cada uno. Yo necesito el jorgelín blanco. Y no sé si le tocó a alguien. Y aparte me voy a comer medio... Medio este... El nuevo blanco. ¡Uh, el conito de aní también, eh! Tenemos toda la familia Jorgito. La familia que tiene una receta imbatible. Precio accesible. Sabor único. Vos te metés un jorgito en la boca con los ojos cerrados y sabés que es jorgito. Y eso se logra con los años. Porque tiene una calidad destacada. Acá tenemos toda la línea Jorgito. Ahora lo vamos a cantar. Y todo es exquisito, Beto. Los conitos, los bizcochos, el maxi alfajor jorgelín. Los clásicos jorgito y las bandejitas para compartir. Si buscás calidad, elegí Jorgito, el nombre del alfajor. Es jorgito y el más rico. Es jorgito, qué buen alfajor. Mirá, qué rico. Bueno. A título de que se reflota lo de Suárez y la serie que se pararon hace 18 años. Este quilombo me encanta. Viene a fútbol. Me voy a traigame los pochotos. Es que es primera A, de verdad. ¿Por qué le habría dicho algunas cosas que le cayeron mal? ¿Qué? Porque hay muchos... No tengo vínculo. No. No tengo vínculo. Hay cosas que se guardaron. Hay mucho... ¿Dónde tenías guardada toda esa, dijo Pérez? Años, años guardada. Diez años, diez años. No guardo más nada. A ella lo que le molestó fue... Y él la ningunea. Él insinuó que ella no le dejaba ver a su hijo, a Toto. Y ahí salió. Eso es grave. Pero yo, más seis, yo, yo, más seis. Sentate. Loca, ¿qué es este lío público con un ex que hace 12 años que me... Masey se estaba veando. No, es el padre del hijo. Masey se estaba veando porque ella salió a defenderlo públicamente. ¿Cómo? Que Masey se estaba veando porque su mujer salió a defenderlo públicamente. Yo creo que ya se dio la defensa de Masey y son temas personales pedidos. Ah, ahora sí. No me equivoco. Ahora te parecieron. No te equivocas. Es verdad. Pero ya hace un montón que se separaron. Y es lo que dijimos hace un rato. Espera, mirá. A ver, suave es algo, ¿no? No hay nada más que... Mirá el informe con atención. No se distraigas porque vos también empezás con el celular. No, yo no tengo el celular. Perdón, ¿por qué esta gente importante de primera? A ver. Fíjense. A ver, leo el celular. Se sabe que Adrián Suárez es un hombre que tiene recursos a la hora de navegar en escena a las aguas de la simpatía, doña. Y ahora quien da promocionando una película tuvo que aferrarse a ellos al someterse a que Debrito y sus cotorras le tiraran de la lengua sobre su relación con sus exmujeres. De hecho, la charla se puso picante cuando giró en torno a los impulsivos arranques de Araceli González, que por lo visto parece ser bastante polvorita, che. Hermoso, hermoso, hermoso. Tuviste un año bastante turbulento con tus dos ex. Marido y mujer. ¿Sos un tipo muy paciente? ¿Sos un tipo que se enoja cuando ves esas declaraciones? ¿Sos de llamar y decir por qué estás diciendo esto? No, no, soy... ¿Cuál es tu reacción? Más o menos este carácter que ven así en vivo es una versión mía. ¿Me aburrí? ¿Quiere decir que la llamó y la rompió? No, es una versión, bueno, como todo en la vida. Sí, obvio. Y en la de su hermana. Lo que pasa es que yo nunca me maquillo de lo que no soy. Porque una cosa es la tele y otra cosa es la vida privada. ¡Hipócritas! El tema es no vender, no comprar lo que vendés. ¡Burros bien rellenitos! Y cuando la ves a Araceli tan atacada en los programas, en el Twitter... ¡Cuántos seguidores están en Twitter! ¿Por qué la seguís llamando para trabajar? Por el año pasado estuvo trabajando. Porque me gusta, porque a Araceli me gusta mucho como actriz. La mesa está servida. ¡Me calenté! Yo he confiado más en ella de lo que ella ha confiado en ella. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? En la banda, cuando hicimos la banda teníamos químicos. Yo no tengo ningún problema con Araceli. ¡Es mentira eso! Tweet de Araceli González. ¡Bien! ¡Guau! Las personas intentan con palabras mostrar quiénes son. Y en la vida los hechos nos hacen personas. ¡Pácate! Va a seguir trabajando en porqué. Pero por supuesto que sí. Cada vez que tenga algún rol, además... Yo creo que Ara, en la madurez, encontró un nivel actoral muy bueno. ¿A dónde está mi amiga? Que a veces ni siento que ni ella se da cuenta. Pregunta. ¿Cuando tenemos poder en el lugar que ocupamos, mostrará nuestras virtudes o nuestras peores miserias? ¡Pácate! O sea, ¿no termina de confiar en ella como actriz? No, bueno, no sé ahora. No, yo no la veo mucho. Ahora la veo a veces cuando... Ah, en la tele. Cuando trabajó en Los Ricos, me la he cruzado. Hablando, ¿tienen diálogo? Poco, poco. Yo también tuve un quilombo tremendo. Hace muchísimos años tuve un divorcio fuerte. Mirá. Hay momentos que leo cosas que todos sabemos cuál es la verdad y nos hacemos los tontos. ¡Pácate! ¿Y con Griselda? Sí, tengo diálogo. Sí, tengo diálogo. En un momento de mi vida estaba mal. Estaba con mi ex mujer, ¿no? Y en un momento discutíamos. No era yo y ella, no era ella. Porque en un momento estábamos los dos discutiendo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que me parece que lo que le puede llegar a molestar a Griselda es que Araceli públicamente algún que otro palito a veces te ha dado desde que se separaron. Es más o menos. Ni Griselda, en ese sentido, jamás le tiró un palo a Adrián. Por ahora. ¡Opa! Bueno, Griselda no me tira palos, yo tampoco le tiro a Griselda. Claro. Y también, obviamente, cuando te separás, también el vínculo es más distante. Obviamente. Sí, sí. Corta la bocha. ¿Fuiste a ver la obra de papá? ¿Qué? ¿La fuiste a ver? Me tira en el camarín. ¡No te quedó eso, eh! ¿Y fuiste a ver la obra de mamá? Y la de mamá sí la vio. ¡Ah! Yo dije, ¿por qué no viniste a ver la obra? ¿Por qué no bailan? ¡Ah, no está! ¡Hace una coco! ¿Le gusta la obra de mamá o la obra de papá? ¡Impacto! ¡A comerla! ¡A comerla! En este candente marco, si bien hace rato que Araceli viene pataleando contra determinadas cuestiones puntuales del accionar de Adrián Suar, todo indica que últimamente lo tiene al chueco entre ceja y ceja. Me molestó sus declaraciones en Infobae. Éramos muy jóvenes los dos, con personalidades fuertes los dos y con momentos también parecidos y distintos a la vez. A mí no me extraña que defienda a Griselda. Me parece que viniendo de él es así. Yo también defendí a Adrián en una acusación que a veces se le hace, que es injusta, acerca de cómo elige o no a los actores. Como si él no le daría laburo porque es pareja ahora. Ponele. Creo, no entiendo mucho de ese tema. Él llamó por teléfono a mi casa diciendo que ni él ni yo íbamos a trabajar en televisión. Agarrate los pantalones. Y si él miente esto, entonces estamos en un nivel muy alto de locura. ¿Y qué? ¿Sabes qué? La verdad es esta y no voy a dar más vueltas. Durante 10 años Marito y yo estuvimos encapsulados porque no estábamos permitidos para trabajar. ¿Te quedó claro? Pero de verdad que guardo un gran cariño por ella. ¿Está chequeado? Un gran cariño guardo por... Un gran cariño guardo por... Por Ada, por Ada de la historia. Ahora sí, yo por suerte descanso. Mi cría está sana y cuidada. Mis afectos son verdaderos y me vinculo con la verdad. Solo me desvela... ¡Mire! La mentira. ¡Sácalete! 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 Nosotros en el 2006, en el 2000, fines del 2006, principio del 2007, estuvimos conviviendo sin que nadie lo sepa para ver si teníamos la oportunidad de construir la familia. Y los sueños, sueños son... Porque bueno, todavía nos teníamos afecto, pero bueno, sí, en ese momento hubo como una coincidencia y ahí fue el momento que realmente terminé terminar con la relación. ¡Sácalete! 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 A ingresar una mujer a la vida de él mientras yo estaba tratando de construir mi pareja. Horrible, esa es la palabra. Con Gris distinto. Yo qué sé yo, con Gris familia. Yo con Gris siento que es mi familia. Vivimos una historia sin final. Ahí hay bronca. ¡Muchas! 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 Para que Araceli salga a dar los cuatro o cinco nombres de los que denuncian a suel por plagio. Tiene toda la carpetita. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? Me parece muy agresiva la noticia de Araceli. ¿A Araceli? ¿Está enojada? Agresiva. Pero para. ¿Cómo vas a vestirar vos por televisión que cuando estaba con una mujer, él estaba con otra? Lo han visto con otra, me han dicho esta tarde. Lo han visto con otra, con otra mujer. Que no me la quería, la hacía la alarde. Más hoy a la tarde. ¡Terminalo! ¡Vámonos! 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 ¿Y? ¿Para qué te mandas algo? Lo han visto con otra, me han dicho esta tarde. Lo han visto con otra, con otra mujer. Y entonces, Ingrata, recién comprendiste. ¿Por qué tiempo? ¿Salió con otra mujer? Bueno, yo digo, perdóname. Yo digo, que ella no queda bien que diga que mientras estaban construyendo una parejita, hace 10 años, 11 años, este... No, yo entiendo que le moleste. Ahora, fue en el Mundial 86. Claro, por eso. No, no, no. Los rincores contra un ex no se terminan nunca. 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 Siempre. Como dice Chico. Nunca. Lo puedo entender. Ahora, ¿es para declarar en televisión también? Bueno, pero si te buscan y te dicen, Ah, bueno, con Gris es distinto. Con Araceli no tengo relación. Gris es familia. ¿Y Araceli, que es la madre de mi hijo o qué? Suar, a quien le creo el 22% de mi hijo, la verdad. No lo estarías ayudando. No lo estarías ayudando. Salió a decir, Araceli es mala actriz, Araceli es mala madre, Araceli fue mala amante. No. Araceli me hizo feliz. No. ¿Esto es que salió a meterse con Araceli? ¿Qué dijo? No. Gris. Le dice Gris. ¿Cuál es el problema? No, Álalo es Gris. Ahora es Gris. Gris es familia. Y Araceli también es familia. ¿Por qué no? ¿Quién lo siente así? ¿Quién lo cuenta? Para mí la ningunió. Perdóname. No solamente la ningunió. Llamó por teléfono a la casa para decir que no iban a trabajar ni él ni el marido más en televisión. Otra cosa. Bueno, eso igual es la palabra de esa palabra de él. ¿Qué obligación tiene Adrián Suar de contratar de por vida en los elencos de Polka a Araceli o al señor Macei? No tenemos... Contesten, chicos. Ninguna. Contesten. Ninguna obligación. La amenaza por teléfono. No, no es amenaza. Te estoy avisando. Yo no lo voy a contratar. No quiero mezclarla así. Ah, era por eso. No sé, no creo. No te voy a contratar ni nada vas a trabajar. Creo yo. Aparte igual es la palabra de ella contra la de él. Hay que ver si Suar dice que es cierto. No lo va a admitir nunca. Nunca lo va a decir nunca. Porque hay que creer si uno lo dijo. Y la lista de las infidelidades, pobrecita, que tuvo que aguantar. Ella cayó mucho tiempo. Y ahora la buscaron. Bueno, aguántasela ahora. ¿Te gusta Durán o bancate las pelas? La curva de la letra. A mí sigue enamorada de eso. A nombrarnos flecos. Para mí también. Este es el secreto para renovarte cada día. Incluso aunque venga tu ex de 10 años después y te diga cosas por teléfono. Dormir en un colchón Canon. Porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de todos los argentinos. Miren. Colchón es Canon, colchón es Canon. Solo con Canon me duermo yo. Porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Bueno, gracias a la revista People Television que nos eligió. Es una revista en todo el mundo vía web. El elenco más atractivo de la televisión sudamericana. ¿En serio? ¡No! ¡No! Es verdad. Se ven todos los programas de televisión desde Ecuador para abajo. ¿Cuándo? Y salimos como el elenco más alto. ¿Cuándo? Ahora le voy a mandar. ¿Aterractivo en qué sentido? ¿Cómo puede ser? Lindo, linda, lindo. ¡Maldita, chicas! Hicieron, tomaron 100 programas de televisión de Sudamérica y Bendita salió. People Television. Son todos más feos de la vida. Pero eso está publicado. No, no está chisqueado. Nos estás tomando el pelo. Van a dudar de todo, chicas, va. No, autoestima que tiene. No, hay a veces de quién nos vale. ¿Qué es? Tiene un suerte. ¡Créetela un poco! Gracias a San Pietro, que nos hace radiofrecuencia en mi lugar. Que nos da antioxidantes, ¿no? Braverman, que nos cuida la boca. Este mes anda volando Corefín. Además de llevarte hasta 50 mil pesos rápido y fácil, podés participar del concurso Mi Moto ya. Venís caminando, te volvés en moto. Mucha gente que se ganó la moto el día que fue a buscar la plata. Hay que tener suerte. Capaz que estás aspectado y te sale. Una puede ser tuya. Ingresá a corefin.com.ar y busca tu sucursal más cercana. Participá del concurso de la moto, que por ahí te lleva plata y moto. ¿Qué me contursi? Mirá. ¡Plata! ¡Sin plata! Dejá de repetir como un loro. Si necesitas plata, ándalo seguro. Vení a Corefín y llevaste hasta 50 mil pesos. ¡Me voy volando a Corefín! Sí, allá queda Corefín. Corefín, préstamos para vos. Corefín tiene la solución. ¡Nicuesta lo que estás! Bueno, acá con el tema... La gente por ahí no tiene por qué saber, todo el mundo, que la revista Paparazzi, como se habla de que aparentemente hay una relación entre Nicol Neumann y el señor Cosentino, que es un empresario que no se viene a qué se dedica, los fotoshopearon, los fotomontaron y salen como juntos en la playa. ¡Eh! ¿Cómo nos hacen eso? Bueno, explica la revista Paparazzi. En realidad la foto está, pero nos piden 30 mil dólares. Y entonces armamos una con photoshop. Por lo cual no está claro, si están diciendo no la podemos pagar o le están pidiéndose dinerito a Nicol Neumann y Cosentino. Claro. Por eso, por un lado, eso por un lado. Por otro lado, se discute cuándo se cuenta, porque dice ponerle esa niña a la torre, yo tenía el dato. Un audio, dice. Que tenía un audio de uno de los dos confirmando la relación. Bueno, bueno, por eso. Tengo audios donde... ¿Quién? Pero recién lo di cuando se separaron. Sí. Porque esto es así. Antes era un poco más salvaje el periodismo de espectáculo. En la época de Lucho, chao, como te separabas viendo la tele. Ahora hay periodistas que dicen vamos a esperar un poco. ¿Cuál? Ahora, es así. Ahora. Hay que respetar a la familia, al entorno. Es así. Ahora es así. Te mandan un mensajito. A ver. Edith. Sí. Tengo esto de vos. Es un audio que vos le mandaste a una amiga diciendo sí, estoy enganchadísima y estoy saliendo con Pagani. O sea, que es inocultable. Lo de vos decís. No, bancame porque me matás, me partís al medio. Bancame que arregle las cosas en casa. Bancame que arregle un poco las cosas. Entonces, ¿querés que pague algo? No, no es una cuestión de plata. O, no, te pido por favor que lo guardes. Que muchas veces yo, me consta que hay periodistas que... Estos pibes saben todo. Sí. Los de Brito, los de Brito, porque están todos los peluqueros, los cirujanos, todo. Sí, sí. Vos te vas a un hotel alojamientos esta noche y estos chicos se enteran. O sea, que guardan mucho de lo que saben. Ahora, dice, nosotros sabíamos lo de esta chica Nicoli. Cuando se creen blanco y se separaron, largamos todo. Y tenemos más cosas que todavía no queremos largar. Ese es otro tema, además de la foto de la tapa de la revista para meter todo como... Anticipo este informe. Sí, pero me parece que se enojó Nicol. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. Paradójicamente, siendo modelo y viviendo de su imagen, parece que esta vez la bella Nicol Neumann no quiere saber nada con la foto, doña. Es que la recientemente separada blonda explotó contra una publicación por una tapa bastante flojita de papeles que le adjudica un nuevo romance, ¿veo? Buah, con tijerita de cortar y pegamento yo también te armo el romance del año. ¡Impacto! ¿La foto? A ver, mostro de la revista. Acá está la foto. Es un fotocontaje. No es. Es un antesal. Acá estaba Cubero, en realidad, en esta foto, con una de las chiquitas en brazos. Las olas y el viento. Ahí está la foto. Ahí la estamos viendo. Está mal. ¿Esta foto es verdad, Nicol? No, no, no. Hoy, de hecho, tuiteé en mi cuenta la foto original de mi momento con esa bikini, ese sombrero, ese collar, ese todo igual. Dale, ponelo. Esa foto fue este verano, en Punta Lista, yo tuiteé la foto en la que está mi ex marido, Fabián Cuberlado, con mi bebé, Aupa. Bien, es la misma ropa, correcto. Es verdad. Está trucada la foto, un fotomontaje. Pero obvio. Y puede haber más. Para vender. Bueno, para jugar. Es una más interpretativa, es la antesala a la supuesta foto que tendría de uso el potencial la revista Paparazzi. Pero... ¿No la tienen? ¡No! La foto todavía no la tienen y nadie dentro de la redacción de la revista Paparazzi la vio. No entiendo. Topo, dale, ahí estás, dale. ¿Qué pasa con la foto? ¿Qué pasa con la grita? ¿Existe o no? Ah, sí, mira, yo te digo la verdad. Cosentino es el que en realidad está en esa playa, ¿entendés? Y, este, Nicole Neumann es la que, es, digamos, la que montaron en la foto de Cosentino. Sos un desubicado. No, está bien, pero la foto original... Todos ya sabemos. La pregunta es, ¿existe una foto entre Cosentino y Nicole Neumann? Contésteme concretamente. A mí no existe. Yo te digo, sinceramente, 30 mil dólares para falsificar otra foto de una manera perfecta. Topo. Quería preguntarte por la tapa de paparazzi con el montaje. Sí, un papelón, un papelón que hagan esas cosas. ¿Viste la foto? Que fue una foto tomada en unas vacaciones de ustedes. Sí, 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 sí. Ya estuve al tanto de todo. Sí, sí, una vergüenza. ¿Hay posibilidad de una vuelta con Nicole? No, 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 no. No, la verdad que no. Corta la bocha. ¿Existe la relación entre Nicole Neumann y Cosentino? Sí. Según la gente de la revista Paparazzi, ellos están convencidos de que Nicole miente. Miente, miente, que algo quedará. Y que en algún momento ellos dos salieron. ¿Me perdí algo? Nicole Neumann dice, bueno, todo lo contrario, vamos a escucharla. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. No existe ninguna foto de ninguna situación inexistente, por lo cual sería como completamente algo improbable. Y así que por ese lado yo estoy muy tranquila y por otro lado, sí, por supuesto que está todo en manos de mis abogados. Va a ser juicio la revista. ¡Arriba las mujeres! Y luego de apuntar al medio gráfico que la hinchastró, Nicole fue directo contra la chimentera artífice del incomprobable rumor. Sí, Doña, adivinó. Otra vez el loro barranquero en acción. Argentina. Sí, parece una falta de respeto total que, nada, que se me exponga de esa manera. Me imagino que a él tampoco le estará cayendo nada bien. Está con su mujer y su hijo muy feliz. Hay varios rumores de varios viajes, escapadas, Pero Cosentino está con su mujer, con Daniel Auzzi. De hecho, no sé de dónde sale, de dónde surge, de dónde resurge. No, sí sabes de dónde surge. Surge de un rumor que tira a Janina a la torre diciendo que vos estabas saliendo con Pablo Cosentino. De ahí surge Nicole. Escuchen, escuchen. Bueno, Nicole Neumann está noviando en pareja ya hace unos meses con un hombre casado. ¿Qué? Representantes jugadores de fútbol, casado con una modelo argentina famosa internacional. ¿Estás chequeado? Yo estoy muy tranquila porque no hay ninguna foto de ningún tipo porque... porque... Nunca estuvimos juntos como para que pueda existir esa foto. ¡Vamos, Niuve! Así como Janina en su momento dijo no piensan en la familia y no tiene una familia. Hola. Yo también la tenía, la sigo teniendo. Entonces creo que hay que pensar un poquito en esas cosas también. No pensar, no pensar. Yo estuve pensando y siempre digo lo mismo y sé cómo actuó. Yo conté todo, le escribí a Nicole, le escribí a Vicky, tu amiga. ¿Te contestó, Nicole? Nunca. Hola. Pero la puta, era Román, ¿eh? Nunca me contestó y le dije, tengo esto y lo voy a contar. Toma dos son cuatro, la tierra redonda, corta la bocha. Un montón de rumores tuvimos de Nicole el año pasado. Yo tengo nombres, datos precisos, personas que están casadas, que tienen hijos, de su barrio, de su colegio, de la política. Tengo un montón. Nunca contamos nada porque se la cuidó a Nicole y se cuidó a su familia. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. En fin, será toda una fantasía para vender más publicaciones. Que existirá la foto real de la que habla todo el mundo. Y de ser así, es verdad que vale 30.000 dólares. Porque si es así, yo tengo una fotito en Claromecoba renando cerca de una de las trillizas de oro, ¿eh? Me da 200 dólares, te la tiro por la cabeza. Bueno, alguien podría decir, lo de Yarina de la Torre tiene una explicación. Quiere no ser la única cornuda expuesta de la televisión. Pero bueno, ella trabaja de eso. Estamos 5 centímetros. Ahora, si a mí me... Le digo a Cosentino, yo no sé cómo es esa relación, si existe, si la foto, si no existe, o si se vieron. Si Cosentino piensa dejar a todos por venir a vivir con Nicole, que sepa que va a ir a una chácara con 50 ropes. Yo amo los perros. Pero 50... Olvídate, no tenés pantufla en tu vida. Que estás viendo bendita la noche si te suben 4 guaymaras. A todos los opos. Que lo sepa Cosentino, por ahí no se está viendo. ¿Qué pasa? Vos tenés una carita... Que no nos cuide nadie a Yarina de la Torre, porque si nos tiene que cuidar de esa manera, vamos juntos. Tenés razón, ahí la vi... ¿Qué? No me gustó lo de esa señora. ¿Qué señora? ¿Con nombre y apellido, querido? Esa que acusaba... que decía que tenía... Dar la Torre, que le pasó lo que le pasó, por favor. Y le pasó lo mismo a ella. ¿Qué lo decís? Como diciendo... Que se joda... Tiene una cara de todo vuelve. Todo vuelve. Todo es como cierto, como todo vuelve. Vos tirás tiros y después te pegarás un tirito vos. ¿Eso quién lo dijo? O yo. Ustedes estaban haciendo ahí una lectura implícita del texto entre ellos. para Mario de Candy y para mí hay actos fallidos, hay errores, hay lapsus en el discurso de Nicole. Dijo, nunca estuvimos juntos para que nos tomen esa foto. ¿No dijo? Nunca estuvimos juntos, fin. Nicole, dale. A la Torre. Bueno, acá los psicólogos expertos en lenguaje verbal, gestual y todo, en fin. Escuán presenta su completísima línea de cremas dentales para que tus dientes luzcan divinos, sanos, fuertes, más blancos. Escuán clásico, el fresh, doble, el flúor, que es más rico para mí, el blanqueador y el gel también, que es muy rico. Escuán sonrisas que contagian. Es esta caja, búscala. Con calidad Gador, nada menos, ¿eh? Familia, compañeros de trabajo, amigos, tu amor. Una buena sonrisa te hace bien a vos y contagia a los demás. Escuán tiene la línea más completa de cremas dentales para que tus dientes luzcan sanos, fuertes y más blancos. Escuán sonrisas que contagian. Hoy estaba la plana mayor de Canal 9 mirando para ver quién conduce el momento que en el stay estaban viendo a la maruda. Estoy incurioso. Estás pensado de la humedad en tu casa, perder plata, tiempo, que vuelva a aparecer humedad, pintar, que vuelva a salir, gastarte un montón de plata en pintura y además tener ocho capas de pintura y siempre la misma. No, placa San Francisco y chavo, es la solución definitiva a la humedad. En un solo día, además cambias tu casa como siempre te digo, seguro hay un modelo que te va a encantar, solicita tu presupuesto sin cargo, hasta 18 cuotas con placa San Francisco, sale la humedad para siempre y entra a una casa nueva. Dígame Marito. Solucionan tu problema de humedad y decoran tus ambientes limpios, fácil y en un solo día podés pintarlas del color que vos quieras y tienen 10 años de garantía. Elegí tu modelo o hacé tu consulta en www.placasanfrancisco.com.ar Más de 100 franquicias en todo el país y ahora también en Uruguay y en Paraguay. Realmente les recomiendo esta nota. Marilita, anda pidiendo un corte vos porque estoy probando conductores si me tomo dos o tres días. Cuidado. Nos quedamos un ratito más, obviamente, como todas las noches, hasta las 10 menos 10 de la noche aquí en la pantalla de C5N. ¿Cómo? C5N, 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 es una pausa y ya volvemos. C5N. No. Ay, como me gustan estas cosas. Lo repito porque vale la pena. Como todas las noches, hasta las 10 menos 10 de la noche aquí en la pantalla de C5N. Estamos reventados, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Escuchame, esto no vale. El problema es que allá en C5 dice Canal 9. ¿Fue esto como el penal de Gigliotti? Sí. ¿Es antes y después de eso? No, bueno, se puede confundir cualquiera. Ay, hoy vino piadosa. Hoy vino piadosa. Yo te doy mi explicación. Era Canal 9, Mariela. A mí me entero que Chiru estaba tan, tan preocupada de perder esa conducción que me equivoqué a propósito. Días de descuento en despegar. 18 cuotas sin interés. Escuchaste bien. 18, como dice Listorti. 18. Comprá paquetes, autos, hoteles, actividades. No te lo pierdas. Solo por esta semana. Días de descuento en despegar. despegar.com Viajar es posible. Mirá porque es el mejor precio para tu viaje. Lejos. Volvieron los días de descuentos a despegar. Y te lo cuento en 18 palabras. 18 cuotas sin interés en paquetes, autos, hoteles, actividades solo en días de descuentos de despegar. Aprovechalo ya. despegar.com Viajar es posible. Un hermoso resuelto de los cojones, Daniel Casalnovo, los que nos visten, ¿no? En un minuto estamos con más tele. Quédense. ¿Dónde van a ir? Está lleno de políticos. En un minuto. En un minuto. 12 años. Bueno, te quiero contar rápidamente cómo embellecer tu casa por un lado y cómo protegerla por otro. respecto del color que le querés dar a la calidad que le querés dar a ese color, que sea con Premier, sea cual sea el color de tu pasión o el que tenés pensado para cambiar tanto interior como exterior. Hoy por hoy es la mejor pintura porque Premier siempre te da una mano. Y para proteger acá está la membrana, ¿no? Esto se pasa con un pincel o con un rodillo, como si fuera pintura. Cuando te querés acordar se convirtió en este plástico que, si ahora ya está, de Ricky. Es un plástico que imposibilita para siempre el ingreso de agua o de humedad. Es la membrana plástica y la pintura, la membrana Premier y la pintura Premier. Eso te quería recomendar para embellecer y proteger tu casa. Mirá. ¿Sabías que Premier tiene más de 140 colores preparados para que elijas? Porque pinturas Premier siempre, siempre te da una mano. Bueno, tenemos 15 minutos para dedicarle a Horacio Rodríguez Larreta, a nuestro amigo Andy Freire. Son días de campaña. Gracias por venir. Cinco se nos van a ir discutiendo por la bicicenda porque Horacio está enloquecido contra la bicicenda. Queremos pelear. Y yo la defiendo a muerte. ¿Cómo vas a defender? Muy bien. A muerte la bicicenda. Aguante. No, yo quiero decir, ya tuvimos una discusión con Horacio por radio. En ningún lugar del mundo hay bicicenda de ida y vuelta. Ningún lugar del mundo. Conozco Nueva York, conozco París, Londres. Viajé un poquito. Soy Viaje a la Luna. ¿Puedo explicar un minuto? Bueno, un segundo, perdón. Voy a hablar de la rienda. Después te explico. Ecuador. Iba por Ecuador, Joan, la semana pasada. Sí. Hay un, así, el cordón que pone para que no pueda pasar bicicenda. Autos estacionados. Me quedé sin batería. Ya. Tres cuadras de cola. Yo le dije, muchacho, si alguien no me empuja, acá no sale nadie. No sale nadie. Estaba autoestacionado, bicicenda de tres metros, con una cosa así, y de vuelta, me quedé ahí, al de atrás. Si no me empujás, nos quedamos todos acá vivimos. encontraste la solidaridad ciudadana. O sea, tu situación personal, individual. Claro, es que no voy a hablar de mí. Y lo que usamos la rienda. Del colectivo, del social de la gente. No sé, yo no sé si te conoces algún lugar que hay a mí. Doblas en la esquina. Yo no viajé tanto como vos. Viene uno de acá. Eso es verdad. Hay que andar con mucho cuidado porque a veces el ciclista es este desaprehensivo también. Es prepotente. Yo tengo miedo de dulear y preguntarle a Blasio qué hubiera pasado si no se le hubiese quedado el auto. No hubiera por qué. No tengo miedo de preguntarle. ¿Qué contestamos? Andy, ¿qué? Bueno, hoy casi el 4% de los viajes que hacen todos los porteños son en bicicleta. Con lo cual, en el fondo, lo que tenés, venimos de un décimo de eso. De menos del medio por ciento. Hoy, hoy uno de cada 25 viajes todo, combinar subte, metrobús, todo, es en bicicleta. Bueno, yo no puedo andar en bicicleta y voy a operar a la cadena. Te damos otras opciones. Te damos otras opciones. El metrobús. Una bicicleta con el chofer. El metrobús funciona, el subte funciona mejor. La idea es que de a poco vamos haciendo... Es el único temita. De a poco vamos haciendo que elijas otros medios de transporte y que dejemos el auto un poco más en casa y que sea más disfrutable. No la aplicación nueva de los taxis. Todas las ciudades del mundo están promoviendo la bicicleta. Todas. Y déjame darte una explicación de la doble mano. Me voy gustando, eh. Te explico la doble mano. Vos cuando pones la bicicenda y Beto se me quejaba recién de la falta de estacionamiento. Vos cuando pones una bicicenda tenés que levantar todo el estacionamiento de una calle. Si pusieras en una calle para un lado y en la otra para el otro dos bicicendas en dos calles tenés que levantar el doble de estacionamientos que si lo pones doble mano. Así de simple. Clarita. Tenés que levantar el doble de estacionamientos. El piso dice todo que sí. Bien, no, no. Bien, no, no. Claro, claro. Porque anda en mi sitio este la bici. Anda en mi sitio. Yo entiendo... Es muy ancha. Pero yo entiendo... Vos viste como en Nueva York. Nueva York es así. Así es finito. Y pintado la calle. Vos así pasa por arriba. Pero Horacio en Nueva York tienen otra conciencia a la hora de manejar también. Cuando en la ciudad... Acá no serviría la bicicenda. Pero se hizo. Se probó. Cuando en la ciudad se probó pintarlas en la calle nadie andaba en bicicleta porque los autos se le metían adentro. Entonces no es seguro. Horacio, caminando tanto lo que... Bueno, Andy también que están en campaña lo que más le reclaman además de la cosa social falta de trabajo y demás el tema supongo capital inseguridad. No tengas dudas. En todos lados. Yo no sé si querés lo explicás ahora si se implementó o se está terminando de implementar este tema de que un celular sea una cosa intransferible. Sigue siendo una cosa de todos los días. Una chica viene, viste... Yo a veces por radio decimos no manden mensajes caminando por la calle. Uno los ve así exhibiéndolo. Debería poder hacerse pero... O a veces una tableta en la mesa de un bar en la vereda. Debería... Uno tiene derecho es la tableta de uno pero... Pero digo esto del celular que es tan fácil robarlo y tan fácil reducirlo todavía. Pero Beto, no es un tema no es que si solucionamos el celular... Pero es lo más repetido. Hay de todo. A mi chico le robaron el celular esto es lo que más escuché. Obviamente acordate cuando había muchos autos robados se atacaron los desarmaderos la verdad que se rompieron como se dice un montón de desarmaderos y bajaron los robos de autos. Obviamente si todo el mundo si todo registrase en su celular bajarían los robos de celular porque no se podría revender. Pero el celular es un tema. O sea, hay una preocupación general de inseguridad en la ciudad en todos los barrios. Hoy arranqué un desayuno en Rivadavia al 9000 y después fui a Corriendo a Constitución y lo mismo. Ayer estuve en Devoto también. Digo, el año pasado se tomó una decisión histórica que es pasar la federal a la ciudad que vino con lo que vino con sus virtudes y sus defectos y sus historias. Entonces estamos desde el 1 de enero la juntamos con la metropolitana desde el 1 de enero con la policía de la ciudad haciendo un esfuerzo integral para mejorarla y yo no tengo duda que va a ir mejorando. Estamos sacando más policías a la calle o sea, vaciando las comisarías de policías que estaban haciendo trámites administrativos que te tomaban una denuncia. Bueno, yo le tengo miedo a los motochorros. Por eso, no es un solo tema, te digo, estamos sacando policías a la calle le estamos cambiando el celular a los policías que es muy importante para que no puedan estar mandando mensajes de texto ni no puedan estar mandando whatsapp porque el policía en la calle tiene que haber más policías en la calle atentos. Para eso, les cambiamos el teléfono. Un teléfono que no tiene whatsapp, que no tiene facebook y que tiene un gps que le dice lo que a los vecinos más les molesta es ver al policía chateando. Eso te da una sensación de no estar trabajando y cuidándome a mí. Estos nuevos celulares que ahora yo decía no tienen whatsapp, no tienen facebook y tienen un gps que le dice dos cosas. Primero, por dónde tiene que ir pero también le permite a la comisaría saber por dónde estuvo el policía durante el día. Eso cambia completamente la funcionalidad del policía en términos de cómo atiende y cómo cuida a la gente. Entonces, todos esos cambios tecnológicos como decía Horacio combinados nada va a ser una sola cosa que solucione el problema. Policías que no hacen más trabajo administrativo que están en la calle que ahora no tenés que ir a una comisaría a hacer la denuncia podés hacerla en cualquier comisaría aunque tenga que ver con otra comuna. El hecho de que el anillo digital que te lee las patentes es que hay una gran cantidad de autos que tienen patentes duplicadas son todas cosas que de a poquito nos van dando una sensación de más seguridad pero no es una solución de un día para el otro. En la gran mayoría de las reuniones de vecinos que voy hoy a la mañana como te digo en Floresta, Villaluro los vecinos empiezan a ver más policías en la calle. En algunos barrios más rápido que en otros pero se empiezan a ver más policías en la calle. ¿Por qué? Porque estamos sacándolos de las comisarías. Muchos de ellos tenés que mandar a entrenarlos antes. Una persona que tuvo ocho años escribiendo más que en una comisaría no estaba ahí a la calle al otro día. Pero con la federal ¿cuántos entraron a la ciudad? ¿Cuántos más? Pasaron 19.000 de la federal que los juntamos con 7.000 de la metropolitana hubo algunos retiros hoy tenemos neto 24.000 24.000 personas que tenés que integrarlos en una cultura común con valores comunes con una manera de trabajar juntos Les aumentamos el sueldo muchos antes para completar un salario digno laburaban 16 18 horas por día eso se acabó tienen un mejor sueldo y no pueden laburar más de 12 ¿Y rotan los comisarios? Los rotamos a todos el primero de enero todos los comisarios los rotamos ninguno tiene una historia de afinidades llamados arreglos con nadie en el barrio porque no están más ¿Cuándo se va a normalizar y transparentar el tema de las licenciatarias de las grúas que dicen que son siempre los dos mismos grupos que pagan 2 pesos de canon y lo tienen hace años monopolizado? No me hables porque es un disgusto enorme ese tema porque lanzamos la licitación hace 3 años la paró la justicia y tuvo 2 años parada en un momento dije basta tiramos la licitación abajo y empezamos de vuelta ¿Con qué argumento? Cualquiera ¿Cino el argumento? No había argumento Debería me pensar que hay un juez amigo No, no no tengas duda que le hicieron el juego a las empresas o sea gracias a demoraron la justicia de los años le hicieron el juego a las empresas volvimos a aprobar en la legislatura la licitación llamamos a licitación hace 3 semanas lo paró un juez así te juro por mi hija ¿Siguen pagando a la miseria que pagan de canon? Son los mismos contratos Yo quiero tener una empresa de grúa Déjame que le tenga fe que ahora apelamos a la cámara que la cámara revoque el paráquil y podamos seguir adelante porque es inexplicable no existe una ciudad con Buenos Aires que tenga parquímetros con monedas es prehistórico eso no puede ser que la justicia lo haya parado de vuelta yo soy optimista siempre no tengo fe que ahora la cámara ante la apelación nos deje seguir porque la cantidad de aplicaciones que hoy tenemos por ejemplo el cómo llego hablando de transporte público 1.8 millones de vecinos de la ciudad de Buenos Aires se bajaron el cómo llego que es una aplicación que te permite decir quiero ir de acá ahí te dice tomate este subte tomate este metrobús tomate este colectivo o sea te hace todos los caminos de transporte público que te permiten llegar de un lugar al otro es increíble que vos tengas que estar buscando donde compro el cospel o donde paso la ficha para un aparato que por ahí después llegas y no funciona tenemos que llegar a una situación donde vos escaneas con tu celular con la mayoría mira el poder que tienen porque no pueden ni la justicia le vamos a ganar te juro le vamos a ganar Andy tiene a cargo la reestructuración del zoológico en el ministerio de modernización eso se complicó un poquito porque no debe ser fácil movilizar los animales algunos no se van a poder mover nunca a ver desde el primer día dijimos que había animales que no íbamos a poder mover porque la prioridad número uno que esto fue una definición de Horacio Tajante dijo hacemos esta transformación de ir del siglo XIX pensé que era un zoológico que quedaba a 3 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires la gente se iba de la ciudad a Palermo a ir a un zoológico que quedaba en las afueras de la ciudad la ciudad creció y hoy tení cuando tomamos el zoológico tenías 1600 animales con 14 líneas de colectivos a 20 metros entonces lo que hicimos es un censo que empezamos a ver que había animales que por ser viejos no los podemos trasladar otros que porque tienen riesgo de vida en el traslado no los podemos trasladar otros que no los podemos trasladar porque la jirafa no puede bajar la cabeza cuando pasa por un puente y no se puede sedar para ser trasladada y otros que sí entonces empezamos un proceso uno a uno de un plan de ruta diciendo cómo nos aseguramos que encontramos el mejor destino para cada animal asegurándonos que no hay riesgo de vida en el traslado y que van a llegar a un lugar donde van a estar mucho mejor y ese proceso nos va a tomar mucho tiempo es importante los que aman los animales tienen que entender que el tiempo que nos estamos tomando es porque nosotros también queremos cuidar a los animales lo que va a haber ahí no un emprendimiento inmobiliario lo que va a haber es un ecoparque interactivo donde el dato más importante es que de las 18 hectáreas 12 hectáreas van a ser de libre acceso para la gente vos hoy para entrar pagas una entrada ahora de las 18 hectáreas 12 va a ser para que vayas a hacer un picnic con tus hijos que veas tecnología vamos a seguir educando en temas de bienestar animal de medio ambiente pero usando la tecnología en vez de los animales que pagaban un costo muy alto para educar a nuestra familia en temas de cuidar animal no tenía mucho sentido esta ecuación de un animal en una jaula para educar era un poco de un par de siglos otra vez cambiando un poco de tema ¿cómo está el tema de los manteros? ese famoso conflicto que hubo ¿cómo está evolucionando todas esas personas que se anotaron en los cursos? ¿tienen la salida laboral? ¿no la tienen? ¿se acoplaron al sistema? ¿cómo funciona? primero de todo el tema de la venta ambulante ilegal en la ciudad ha mejorado muchísimo los datos de CAME muestran que bajó 70% hemos recuperado las zonas más complicadas del país no solo de la ciudad 11 y Avenida Avellanera eran los lugares de mayor venta ambulante ilegal de la República Argentina no solo esos dos si no vas a Coiti y Rivadavia no podías caminar en la salida de Retiro no podías caminar en un momento Cabildo y Curamento se había puesto imposible todo eso está recuperado los comerciantes pueden vender mucho mejor si te digo un lugar que nos queda complicado es Liniers con la punta de la ciudad entre Rivadavia toda la zona de Carue Ramón Falcón siempre el enfoque es el mismo sacamos a los mafiosos y aquellos que realmente tienen voluntad de trabajar y lo necesitan como modo de subsistencia les damos una alternativa está bueno redistribuir al que trabaja y se gana la vida por eso independientemente de la mafia de la ropa trucha el puestero a veces pero ahí hay que hacer la diferencia vos por un lado tenías el puestero como vos decís que se gana la vida pero después tenías otro que en once le cobraban 500 mangos por poner una manta que pasaban a la recordación y que de paso por ahí vendían droga también eso es afuera quedó muy obvio la verdad que cuando hicimos la propuesta que fue a todos estos más de mil manteros que les dijimos los que quieran estar dentro de la ley los vamos a ayudar ¿cómo? sacando un monotributo social abriendo una cuenta en el banco participando de una capacitación que les dio CAME junto con los mejores profesores de emprendimiento que trabajan en la ciudad en los programas de emprendedores y después les vamos a dar un predio para que puedan estar en un lugar donde pueden vender un día de lluvia que ahora no podían donde pueden dejar sus cosas pueden guardar mercadería donde tienen un baño para poder ir entonces les ofrecimos eso y quedó muy claro había gente que dijo no, no con esto se me acaba el curro y otros que dijeron ah no si a mí me dan una posibilidad de progresar yo la tomo y la verdad que hubo 900 personas que empezaron el curso y te diría 820 que lo terminaron lo cual fue una grata fue muy lindo para nosotros ver que la gente realmente quería hacer el curso y fuimos a ver los cursos con Horacio la gente iba al curso no es que la gente dijo ¿cuántas veces tengo que ir para que me den el predio? bueno mando a mi primo no, iban a hacer el curso de verdad lo cual nos dio mucho entusiasmo de decir bueno hay gente que realmente quiere progresar y nuestro rol como Estado es darles una oportunidad a los que quieran estar dentro de la ley hay un tema que me preocupa de la mano de eso recuperamos la zona no se podía caminar por 11 no podía caminar un metro salía con una señora con un bebé no había vereda no había un desastre y el tema de los servicios Horacio hay un tema que me preocupa y es las familias que quedaron las 32 familias que quedaron de la boca del conventillo incendiado que están al intemperie si a mí también me preocupa mucho hay un primer dato la discusión ¿cuál es? las familias quieren volver a entrar al lugar y defensa civil la guardia de auxilio nuestra que son la gente que está hace años en el gobierno que sabe esto dicen que no es seguro dicen que se puede venir abajo entonces no podemos ellos quieren entrar ahí y esa es la discusión varias de las familias diría mucho de las familias les dimos un lugar alternativo y se fueron varias familias y todos y cada uno de ellos les dimos alternativas el tema de la discusión es que quieren volver ahí o ahí y la gente nuestra dice que es un peligro que vuelvan ahí y ahí en eso no hay mucho más ¿se puede recuperar el edificio en algún momento ellos pueden volver a ocuparlo cuando ese edificio esté bien o ese edificio queda ya directamente anulado? mirá no sé te soy sincero no sé ellos quieren entrar ahora la verdad que si es recuperable o no es una buena pregunta no sé pero la discusión es hoy ellos quieren entrar hoy le dijimos le damos una alternativa transitoria vamos a otro lado muchas familias lo entendieron bueno gracias por venir se nos va el programa suerte para el domingo pero gracias así lo tenemos los jueves en la radio ahí está ya vino Titi porque vamos a comer empanaditas ahí vamos ya te voy a traer a randazo vos querés te mandame un saludo a Florencio también bueno gracias en serio gracias por la invitación y por contestar todo bueno ¿qué hay para tocar? yo quería que Horacio baile un poquito a ver no Horacito tenés que cerrar el programa vos ahí mañana volvemos 8 y media en vivo ¿dónde estamos? ahí 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 bueno terminó esto tuvieron los señores de la ciudad y terminamos el programa con alegría mañana volvemos para contar el alma buena y el alma mala de la televisión argentina hasta mañana adiós ¡Gracias! ¡Gracias!